Bitácora UN, Boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia otorgó el Premio Pensamiento de América Leopoldo CEA, edición 2019, al profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Juan Guillermo Gómez García. Por su trayectoria, dedicada a la investigación, docencia y promoción de las grandes líneas de pensamiento latinoamericano de los siglos XIX y XX. El docente nos habla de lo que significa el premio que se le otorgó. Entonces, este premio quiere reconocer una labor que durante estos 35 años he hecho en la divulgación, investigación y promoción del pensamiento de América Latina, el pensamiento, para decirlo con Martí, de nuestra América, que ha sido también descuidado. En ese sentido, yo creo que, como no somos hombres aislados, sino que hacemos parte de una institución, son también el premio a nuestros estudiantes. Mis estudiantes me han también podido seguir la pista durante estos 30, 35 años y solo gracias a ellos también es posible. Y claro, a mis maestros. Rafael Gutiérrez Girardot, justamente yo fui lector en la universidad o docente de idiomas en la Universidad de Bonn durante cuatro años con Rafael Gutiérrez Girardot, pero antes de eso también con el profesor Rubén Jaramillo Vélez, filósofo de la Universidad Nacional. Gracias a esa tradición, entonces, podemos proseguirla. Ellos dos formaron realmente mi ser académico y creo que no los he defraudado. Tampoco a mis estudiantes que ven en este premio también una ocasión de la proyección. Creo que he graduado a más de 30 o 40 estudiantes en Colombia, muchos de ellos en doctorados, y que ya podemos pensar que en Colombia se está aclimatando, gracias a otros colegas que hay en el país, como Gilberto Loaiza o como Luz Ángela Núñez, una pequeña comunidad nueva que nos interesa el tema del pensamiento latinoamericano y sobre todo de la historia intelectual de América Latina. La Superintendencia de Industria y Comercio SIG le entregó patente a guacamole en polvo y otras composiciones de aguacate obtenidos por la UNAL-C de Medellín y que se pueden utilizar como materia prima en los sectores de alimentos, cosméticos y farmacéuticos. Las formulaciones que incluye la patente son polvo de aguacate y otro adicionado con componentes activos como minerales, vitaminas y polvo de guacamole, útil para hoteles, casinos o restaurantes, aunque también se puede comercializar entre consumidores del común. El profesor Misael Cortés Rodríguez, del Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAL-Medellín, nos habla acerca del trabajo que obtuvo la patente. Composiciones sólidas de aguacate y su proceso de obtención, digamos que es una patente de consecuencia de una necesidad principalmente del sector industrial. Un empresario tratan de minimizar esas pérdidas que representa el aguacate después de haber sido cortado. Un día se me acerca y me plantea de que cómo puede solucionar este problema o qué camino tomar para evitar esa circunstancia que le estaba pasando. Y bueno, después de dialogar un poco, llegamos a la conclusión de que por qué no sería factible tratar de trabajar un proyecto que recogiera un producto mucho más estable que el aguacate, digamos como fruta. Pensamos en un polvo de aguacate inicialmente y un polvo de aguacate que fuera materia prima para el sector alimentario inicialmente. Pero después de reflexionar mucho sobre esto, esta necesidad se convirtió en un proyecto y en un proyecto que ya pensaba un poco más amplio. No solamente el polvo de aguacate para el sector agroalimentario, sino un polvo de aguacate que impacta en diversos sectores como el sector farmacéutico, el sector cosmético principalmente. E inclusive en esa formulación de proyecto ya no se contempló solamente el polvo de aguacate, sino que se contempló un polvo de aguacate, digamos adicionado con algunos componentes con actividad fisiológica que también hacen sinergia con los componentes originales del aguacate y que de una manera u otra hay estudios o evidencia científica que avalan su prevención de cierto tipo de enfermedades. Pero claro, este es otro camino que hay que recorrer, es diferente, digamos el componente puro con la matriz que contienen los componentes. Pero hacia allá vamos caminando en un plano de 5 o 6 años. Bitácora UN, boletín de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Facebook o Twitter. Búscanos como UN Medellín. También a visitar el sitio del boletín. Unimedios.medellin.unal.edu.co. Slash bitácora Unimedios.medellin.unal.edu.co.